hola y bienvenidos a ver todo el mundo mi canal un día más yo soy rincón de mario y yo os traigo otro vídeo de fifa 16 de fusión ayuda y vamos a ver cómo se depara este partido tengo que decir una cosa, he jugado dos partidos pero con el lag que tenían los rivales no se podía jugar, han abandonado el partido ¿no? uno me lo da por ganado, el otro me lo da por perdido cuando íbamos 0-1 ganando no lo puedo creer de momento aguantan un poco vamos a ver y como no pueda subirlo ya madre mía y espero que éste no tenga lag madre mía, yo lo que me trae madre mía lo que me trae madre mía lo que me trae creo que voy a subir un partido perdido muy bien muy bien de momento todo va bien vamos a ver vamos a ver si la cagamos de esa manera seguro que perdemos nada más vamos a ver pasará mejor y bueno me tienes el del marco y luego no vayas la pelota cambia de pie vamos a ver vamos a ver ¡Uff! ¡Uff! Si me habéis callado es que no sé cómo comentar el FIFA ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡El valor se pierde por el lateral! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vaya a presionar tú, Valle! En el momento no me interesa presionarte en defensa ¡No! ¡Ya los tengo bastante cansados! ¡Ya hago bastantes cagadas! Como para presionarte en defensa ¡Como que no, macho! A ver, ¿a qué esperas a despejar, tío? ¡Macho! ¡Le he dado 40.000 veces a la redonda para despejar! ¡Nada! ¡Nada! ¡Está caminando, tío! ¡Caminando! ¡No, macho! ¡No! ¡Vamos a ver! A ver, por lo menos si podemos mantenernos en esa división y mejoramos el equipo como sea, pero... ¡No! ¡El delante, no atrás, macho, tío! ¡No! Bueno, que no... Se diga que no lo intentamos ¡No! Encima se la lleva, tío Pero qué suerte es esta, macho Qué suerte es esta, tío Serio Vamos a ver Vamos a ver Confiamos en este equipo, sí Pero es que No sé, tío No sé Es que en serio, tío Qué mala suerte tenemos, tío Vamos a ver La vía adentro, macho La vía adentro, tío Buena mano, macho Bueno Si tú lo dices Que eso es un pase para allá Pero bueno Es que no No voy a llegar No mal, tío Yo los tengo muy cansados, tío Presente partido con proforma física O a lo mejor los hago en pack opening Eso ya no lo sé Si consigo mejorar el equipo de esa manera También Joder Unos defensas, tío Unos defensas, tío Ay, 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 tío Se complican las cosas No lo sé Yo prefiero que haya goles Se abre el marcador 1-0 No entrao eso, tío Buen gol, eso sí Bueno, qué se va a hacer Ella estaba sentada la porquería No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, tío No sé Bueno, pues No sé, ¿sabes? A ver Que ya no sé, tío Onde pasarla, maestra Bueno, tres partidos, tío Dos partidos con lag, tío Un shock Baja mucho la moral, tío Mira pa' qué enfadarse, macho, tío Y está decidido O le haré un pack opening A ver Vamos a ver No, yo le he dicho antes de empezar el partido Tío, que como no juegue bien, tío Van a ir Vamos a sufrir, pero Van a intentar jugar tranquilos Como sabemos, va Eso no es tranquilo, eh Eso es cagarla tras cagarla, macho Tiene un buen equipo, tío Y el árbitro ha señalado falta Bueno Encima, si llega a rematar, entra adentro, tío Esto puede acabar en gol Acaba con el peligro, gracias A ese despeje Al menos podemos conseguir por suerte un empate Es que no, tío Tiene jugadores rápidos, tío No te vas a hacer nada, tío Tiene jugadores muy cansados Mía Que viene A ver Calmaros ya con los putos passes Jugamos bien, va No se le marca nadie, tío Nadie, macho ¿Qué haces, tío? Ahí no era, macho Menos mal Si ya ha sido con Morata Hubiera marcado No, no, no Tío, no, no No sé, tío No sé, no sé, Ian Tío, cómo pasar la marcha Vamos a jugar un poco la ofensiva, tío A ver Recuperan la posesión en el centro del campo Voy a caer segundos Sí, lo sé Pero Ha salido ¿En serio? Ah, qué mal Vamos a jugar Pues no, tío Suele pasar esto, tío Falta verdad, tío En serio Ha sido carga Pero se ha pasado, eh Vamos Vamos Tiene que pasar la ira delante Donde estaba Maldudo, pero no Tío, haber chutao, macho Antes, tío Era antes eso Vamos Vaya tela, tú Vaya tela, tú Hasta que no mejoremos un poco más el equipo No podremos volver a jugar otra vez Tío Pues sí, Manolo El resultado no es ni mucho menos definitivo Que se aprovecha en esta ocasión Chuta mi equipo, tío Vamos a jugar Vamos a poner otra defensiva, va ¿Pero para qué? ¿Pero para qué pasa? Que estén fallando pases Tío, para eso nos quedamos en defensiva Bueno Da igual Vamos a dejarlo ahí ¿Sabes? No sé si lo había intentado directo o no No, pero Es que tío Macho Me viene cuando intento empatar y no me sale a ganar Es que no sé, tío No veo hueco Me aguento, macho, tío Qué suerte tienen la gente con la que me enfrento, macho, tío No Va, pita ya, anda, va Pita ya, que venga, va Pásame dos minutos, eh Ah, estaba mi portero allí No me la cuenta, macho No me la cuenta, eh Bueno, por el final del partido Decidido Nos hubiera un pack opening mañana Sí o sí Pero Ya está decidido Hasta que no haya mejorado el equipo No voy a seguir con la serie, ¿sabes? Vamos a mejorar el equipo y ya está, ¿sabes? Pues Nada más que decir Nos vemos En el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo Y Adiós